Otra vez con la misma historia Esa mujer y sus vicios Pero la misma historia se repite Ella 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 Dicen por allí Que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mi no me importa Aunque tu mal me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer Mi amor tu te has logrado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tus vicios Pégame tus vicios Oh Mami El vicio de tus labios Pégame tus vicios Mami Mami El vicio de tus labios Mami Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios Mami No me importa Si eres una perdida Si bebes y fuma Esa es tu vida Pégame tus vicios Oh El vicio El vicio de tus labios Oh 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 Y los vicios No cambiarán su vida Ella 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 Gracias por ver el video. Paloma, que vuelas alto en el cielo, que surca el viento, que cruza el mar, dile ni la distancia ni el mismo tiempo su amor han podido borrar. Paloma, llega a sus sueños y con un mágico beso hazle saber que si por siempre estaremos lejos, yo nunca, nunca lo olvidaré. Dile, dile que sé que me ama, que como yo nadie lo amó. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile, que sé que me ama, que como yo nadie lo amó. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Dile, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Que vale un beso. Eso. Eso. Pídeme, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Pídeme, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Y, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. Pídeme, paloma blanca, que su recuerdo es mis hechos. Y, paloma blanca, que su recuerdo es mi propio yo. En mi corazón Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme ya la condición Para posarme en tu interior Pero no olvidas que te diga adiós Pídeme que vuele hasta el sol Y usaré mis alas sin ningún temor Y si has completado tus pedidos Embarcaré tus sueños en mi corazón Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme ya la condición Para posarme en tu interior Pero no olvidas que te diga adiós Pero no olvidas que te diga adiós Pero no olvidas que te diga adiós Eso Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme luz, pídeme amor Si me pides mi cariño Te lo doy, te lo doy, te lo doy Eso Eso Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Y haré vibrar tu corazón Pídeme luz, pídeme amor Si me pides cariñito Te lo doy, te lo doy, te lo doy Y un beso te doy, te lo doy, te lo doy Si me pides cariñito Te lo doy, te lo doy, te lo doy Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos junticos a bailar Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Cuando el sol ya se esconda Y la noche se llene de estrellas Yo estaré esperando de amor Para contigo salir a bailar Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos junticos a bailar Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Y si miras mis ojos Sabrás lo que te quiero Por eso dime, nena Este ritmo quiero bailar Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos junticos a bailar Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Y al final de la noche Cuando el alba camina despierta Yo estaré contento mi amor Porque contigo yo pude bailar Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos junticos a bailar Ven conmigo y lo verás Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Y si miro a tus ojos Sabré si tú me quieres Por eso digo, nena Este ritmo quiero bailar Porque esta noche lo voy a lograr Vamos los dos junticos a bailar Ven conmigo y lo verás Yo sé que el ritmo sí te va a gustar Báilalo Báilalo Búzalo Báilalo Báilalo Búzalo Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, 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 con un beso que caiga y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Fice tibio, 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 tibio Como un beso que caiga y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera hacer un farolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla y se enciende, ¿qué acaso le quieres? Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla y se enciende, ¿qué acaso le quieres? Frío, frío, tibio, 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 frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Como agua de la fuente, tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla y se enciende, ¿qué acaso le quieres? Escondido por el río, oh caliente, como un beso que calla y se enciende, ¿qué acaso le quieres? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo un corazón que llora. Tengo un corazón que se ahoga en un mar de dolor. Y que me vuelvo loco sin tu amor. Mi amor me va a llevar a la demencia. Y yo me falta todo. Corazón. Ay, qué dolor tan grande. Y solo tú. Ay, qué dolor tan grande. Y solo tú. Y solo tú. Marieta. Marieta, te has puesto brava. Marieta. Si me perdón. Yo te lo juro. jamás lo haré. Marieta. Pero tú. Tú debes pensar. que como yo. nadie te lo haré. Por un besito. 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 Que te robe. Por un besito. 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 Que te robe por un besito, por un besito, por un besito. Que te robe por un besito, por un besito, por un besito. Por un besito, por un besito, por un besito que te robe Música Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene un solo vestido Si la riega el verano, o se embriara de olvidos Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da color Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Yo tengo un amor que lo es todo en mi vida Que ha soltado las alas de mi fantasía Yo tengo un amor que le da paz a mis días Yo tengo un amor que mi fe, mi alegría En mi espada, mi escudo, la luz que me guía Yo tengo un amor que sienta en mi piel su juecía Que me quiera Que me quiere Como soy Que no vive Si no estoy Que va siempre metida en mis sueños Donde quiera Que yo voy Que me quiere Como soy Que no vive Si no estoy Que va siempre metida en mis sueños Donde quiera Que yo voy Un amor Que me alienta, me mima y me ama Que se entrega en cuerpo y alma Al amor Al amor Un amor Que da todo y que nada reclama Porque está siempre viva la llama Del amor De su amor Que me quiere Como soy Que no vive Que no vive Si no estoy Que va siempre metida en mis sueños Donde quiera De su amor De su amor De su amor De su amor Y una miradita dulce Y una miradita dulce Y una miradita dulce Y una miradita dulce Tus cabellos Tus cabellos Los quiero para mí Tus caricias Las quiero para mí Y tu amorcito Los quiero para mí Tu lindo caminar Los quiero para mí Tu sonrisita La quiero para mí Ay porque me gustas Ay porque me gustas Ay porque me gustas tanto Ay porque me gustas tanto Tus cabellos Tus cabellos Los quiero para mí Tus caricias Las quiero para mí Y tus ojitos Nene Los quiero para mí Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta de ti Tus manitas Tus sonrisas Tus palabras Todo me gusta Todo me gusta de ti Tiene una sonrisa Que me hace suspirar Y una miradita dulce Cual parar Esa Tus ojitos Los quiero para mí Tu boquita La quiero para mí Tus cabellos Los quiero para mí Tus caricitas Las quiero para mí Tu amorcito Los quiero para mí Y tus ojitos Nene Los quiero para mí Tu sonrisita La quiero para mí Ay porque me gustas tanto Te quiero para mí Te quiero para mí Te quiero para mí Te vas porque yo quiero que te vayas Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora A la hora que yo quiera A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Y aunque quieras o no Yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas otra gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas otra gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muere la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas